Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y un millonario robo se presentó en el municipio de Saravena. Delincuentes ingresaron a una vivienda de un reconocido odontólogo y le hurtaron 90 millones de pesos. Delincuentes se robaron cerca de 90 millones de pesos en el consultorio y casa de habitación de dos profesionales del municipio de Saravena durante el fin de semana. Los hechos ocurrieron el fin de semana cuando el profesional en odontología César Augusto Segura y su familia salieron a departir en un centro recreacional. Los ladrones aprovecharon para entrar simultáneamente a su consultorio ubicado en la carrera 16A entre calles 26 y 27 y a su vivienda ubicada en el barrio Jardín. Los ladrones se llevaron joyas, electrodomésticos, dinero en efectivo y tuvieron tiempo hasta para tomarse unas cervezas que se encontraban en la nevera de la vivienda. Asimismo se robaron una motocicleta Suzuki. La comunidad de Saravena se pregunta qué está pasando con la problemática de inseguridad en toda el área urbana y rural donde los delincuentes roban a cualquier hora del día y sin que haya resultados en materia de seguridad y tranquilidad para las personas de bien. Las autoridades del departamento de Arauca analizan unos videos de unas cámaras de seguridad donde al parecer quedaron registrados los delincuentes que ingresaron a esta vivienda en el municipio de Saravena.